Pensandolo bien, me sale mas barato comprar tela para limpiarme el poto que comprar un diario o comprar con Ford Eso si es verdad, una tela bien rancia pero Si, la tela mas barata vale como 100 pesos al metro Imagina que me sale a comprar tela para el baño Me voy a limpiar con tela, con un abrigo me voy a limpiar el poto Nada mas, vaya la ropa americana, haria 100 pesos de tela Con las manos Hoy el otro dia vi una bolera de esas sin mangas, como se llama? La musculosa, pero de los Lakers De los Lakers, la ropa americana Y el culiano me la quiso vender Y por que? No se mi hijo, hasta no deberia estar aca Lo siento pero no te la puedo vender Lo siento pero esta bolera no es para ti Ufff, me lo estoy viendo y yo mido como 3 metros Soy basquetbolista La necesito No, 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 yo jugué basquetbol yo Yo, yo basquetbol Y no lo quiso Estaba bonita, me gusto caleta Esa es la historia Me gusta hablar Algun dia tendre una bolera de los Lakers Aunque no veo el basquetbol No callo una de basquetbol No se quien soy yo Pero la tendre Ufff Ohhhh Eh, ah Jajaja que culiao Jajaja Mati Mati Que? Ven weon Esta la caca, mati mati Pero que esta el chavazo Vamos Dale sigue anda, pegan, pegan Pegan, pegan Lo estuneais, lo matais Si es que lo matais Me la lleve Pero bueno Vamos, vamos, vamos Ya vamos Nada mas, nada mas Ah, nadie me da casi Pero mejor saca su blue Si Si Andes Si No 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 Tranquilo Buena kevin tanto tiempo Como le va? Buena 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 Se enfermao Te refio Que me cuenta de bueno don kevin Pero uso de esta avión Si buebe usalo P*** que me cuenta cosas buenas usted que... Es que es bueno para contar huevo, nunca se quede callado, ¿cachai? Si, huevo... Es muy comunicativo este cabro De verdad, huevo... Al lado de él yo soy un cabro tímido Es un piu piu Oye, ¿dónde está mi subor? Allá voy Allá, lo perdono, si la oí Si la loí Me ha pegado, mimo Ay, me pica niñe Llevo el lechero Vos sos un barbón Yo con el micote Al barbón Ah, casi 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 Toma, miren fuleado Ya si, vos dos, ¿qué mismo? Hoy día sale a manejar señal largo No Toma, mignon Mañana voy a salir a manejar tol Tío Voy a ir a las condes mañana A pura guayano A pura guayano Vamos a ir a las condes, muchacho, ¿por qué tan lejos? Porque me dijeron que la tarifa del Uber ahí es más cara ¿Estáis trabajando en el Uber ya? No No Entonces, ¿por qué? Pero para ver si estoy callando todo el terreno Todo el terreno Entonces estoy cantando a benzina para cachar el terreno Si Ah Tengo un emprendedor Total Obvio No alcancé ¿A qué hora va a empezar a trabajar en Uber, muchacho? ¿La otra semana? Sin falta ¿A qué hora o ando? Ah, no sé, como a las nueve o ocho por ahí Ah, ya Sí O sea, es que la gente que yo andaba en Uber Me recomiendan así como los horarios punta Son en la mañana y en las tardes Ahí me dijeron Anda de ocho a una O dos, si querí ¿De la mañana, sí? Sí Te va a ir bien Y en la tarde tenis que salir como a las seis o siete de la tarde Toma Por el tema... Ooooo Más que nada por el tema del... ¿Cómo sea esto? De la salida del trabajo Oh, me pego Uh, uh, uh Sa-tú ¿Sí? ¿Sabes? Ah,カチja Ah, sobat ¡Echo! ¡Echo! Ahora no sonó la hueá ¿Pero qué? ¿Ago libre de hacer más? ¡Si! ¿Se fue a chanceo? ¡Oh qué rollo! ¿Qué dios? ¡Ah! ¡Tengo cualquier monedita! ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Mister Monedas! ¡Así me dicen! ¡Gracias! 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 ¡A destruir ese ward! ¡Yo te ayudo! ¡Me lo robaste! ¡No! ¡Te ayudes! ¡Qué horrible caer ese ward! ¡No! 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 ¡Ya no! ¡Que tal todos, amigos! ¡Pues yo te dije y ya no! ¡Oh! ¡Viste lo que hizo! ¡Me puso una pared! ¿What? No compré dos pins ¿Se quedan muchos todavía? Me huele a trampa Me huele a trampa Y ya veo Ah mi también Nos botaron el huac Oh qué malo AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH MISSION COMPLETE SHOTGUN I want well ¿Qué es eso? . 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 chulitos que huella vamos lo matar,mato No esta la bicha Un stun con pata me jode ¿Cuál de los dos? El Nautilus Que hija Oh Vamos vamos a ayudar a este bicho Ya me veo el tiro No era brome este Oh Oh me pego Oh me pego otra vez Que la vega Que la vega Ah bueno Que la vega Ah bien Nice 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 Te encanta ese bicho 8,1,2 8,1,2 Lo voy ganando sii Bueno Vamos a top Tengo todo por si acaso Yo no Pero vamos ¿Qué podría ser mal? ¿Qué? 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 Te advirtió, pues, tenía todo, ¿viste? No te voy a decir nada aquí Perdón, Larry No, no te voy a decir nada ¿Qué hay, bebé? Venga, Sanchi Y... Opa 7-6 ¡Larry! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pues nada, vamos a mi en oscure, wey! Eh... Oooooooo ¡Qué lindo! El JASTER me tiene miedo Es que tú giras como Blay Blay Eh, ¿seguimos en top, Larry, vamos a tirar top? Ya, seguimos en top, Larry, vamos a tirar top Top, 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 top Top, 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 top Oh, my, waa ¡Ah! ¡Chine! 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 ¡Vamos, King! ¡Tengo todo ahora, yo sí! ¡Ya, po! Que estoy viendo... ¡Salud! ¡Ah, bueno! Mira, wow, pelea de... 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 túnel ¡Oh, wow, wow! ¡Mira, wow, wow! ¡Mira, wow, wow, wow! ¡Me pego! ¡Me pego! ¡Oye, we, we! ¡Oye, donde está el Yasun! ¡Estaba bajando, yo lo vi! ¡Si me ha bajado! ¿Que podría salir? ¡Concha! ¡Qué le tiren los dos ratitos! ¡Ah! ¡Qué le tiran los dos ratitos! la raja en el suelo ah como en los perros cuando arrastran el poto chucha, están todas en bota amigos sigamos, sigamos, sigamos espera, nos llegaron estos güeres chucha la wea qué aldo fu', este? el nervio que apretar esta huea lo dijo, estamos solos, Larry call, a ti ganar directo ven a tirarme la tol Si, pero nosotros tiramos boss, tiramos mid y tiramos top Tu no tiraste en mid Kevin, pues somos buenos para tirar De hecho si tiramos mid Si, tiramos nosotros Tiramos nosotros Ay, tengo como que ganas de matar a un Yasu Ya, a ver los pastarán Que guayas, juguleo pa, nos saltamos con el bicho que salta, mira Ay, la mata El bicho que salta, murió el bicho que salta Headshot ¿Cachaste ese flash Kevin? ¿No cachaste man? No Que fue muy rápido man ¿Para matar a ese bicho tengo que usar flash? ¿Para matar a ese bicho tengo que usar flash? Chachaste, no fue visible el ojo del Kevin Oye, pero defiende tu linea, po Oye, pero defiende tu linea, po Dijo, ¿que estas botando? Estas botando la torre Usa flash para llegar a tu linea ¡Suscríbete Subtitulado al Jajaja Ahí esta, yo la vi Ahí esta No estaba al lado ¡No se donde esta! Perdón Cuidado que ese gira Vamos al dragón Mira la kill, vamos por la kill El dragón es para bronce Ahí está la kill Mira, vamos, vamos Mira, se curó Que maraca, amaraldita Esto va a usar a tu mamá Vamos dragón Mira la kill Estoy por acá de la ring ¿Dónde es por acá? ¿Por acá? No estáis tomando Una frutita ¿Me dieron Yasuo nomás? Sí, tío Llevamos todos peña Oh, yo sabía Yo sabía I know No Dime que parado Vamos dragón Mira, mira la kill Vamos la kill Esta buena va a ser Dale, dale, dale No se le escapó Ahí está, ahí está Ya está Buena Ah, pensé que la iba a matar Mala entonces Vamos Ok, sacame un dragón ¿Me ayuda? Ya Voy Y un objetivo Por aquí Ay, mira, mira la kill Vamos la kill Coche no mares, me morí La kill lo está matando Es que no sé que salió mal Algo salió mal, no sé quién Kevin corre Kevin corre Kevin corre Kevin la kill Ah, otra asistencia seguida, que bueno weón Chocala Igual se salió, weón Que era parte de la estrategia, hacer que todos gastaran todo en nosotros Oh, que fuck Kevin Eh, Larry Dígame Tengo una duda, lo que pasa es que con la Warmoth me regenero rápido Pero si la pasiva de la apariencia espiritual dice aumenta toda la curación recibida en 30% ¿También aumenta la curación de la Warmoth? Si Ya Pero, creo que la Warmoth tenía un problema con otro objeto, no me acuerdo weón Que no se acumulan las subias de vida AQ La Q AQ Oh Oh Nautilus con Trinidad, o sea con... con esa cosa Que cosa Agua weón La Midra La Midra si ataque Es Noth Damer Noth Damer Noth Damer Mira hay una weón acá Ah, ya no está Ok, hay un Nautilus armado como... Trin Damer que... Hola Ah, este no está el disco Ahora con crítico y weón Si Agua weón Wey, viste el item nuevo? Esta weón Mira Si Hay una B por aquí Hay una B por aquí Ya no está Ya no está Mira, mira el vientecito Aaaaaaah Vientecín Ay me asusté casi culiado Si, está bueno este item es el... Atrapa hechizo ¿Me sirve harto con gata? He visto que le estoy bien Como están sacando los objetos pa' mi Voy al mate y juego mejor Ay me van a matar Ay está atrás mío ¡GANEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Gracias que... Un amor de super ¡GANEEEEEEEE! ¡Sigan distrayendo cabro! Eso, Mati, tal como lo planeamos Ahora yo voy por la skin A ver Vamos a ver cuánto le pegamos a este Nautilus Tú ya no te vimos, tío Caleta A ver, hay alguien ahí Mira, la niña invisible Oh, no, murió la ley Te cago el muro Sí, metió cualquier daño Se perdió en los cuchillos Viste que el C1 solamente tira el muro y se pierde las cuchillas Qué gaché, man Ay, la rispa, la boca, Dios mío Ay, morí por dos segundas, veo Estoy fideando Estoy fideando Este es el que va a sacar a No, va a sacar ese Solamente porque moría una vez Formea más, ¿no? Pero es que la skin por Larry ¿Cómo va a dejar la skin de lado por el pan? Pero es para la S, hermano Es para la S Bueno, es que no me sirve de nada la S Si ya tengo M3 a7 Sí, así ya voy a sacar P, tranquilo Sí Va a matar Chucha, la leona no la vi Nooo ¿Me ayudaron, Mati? Buena, Mati, buen ¿Qué pasa, Juan? Muérete, tón ¿No vio la leona que dio la vuelta? ¿No me hizo la 13-14? ¿No le salió? De hecho, sí, ¿por qué gasté flash? ¿Dónde está? Está por aquí Tírate, tírate, tírate Usamos un guard recién Recién, recién Ese guard está fresco Pasado, veo Mira, por ahí viene ¿Dónde está, Juan? Por acá me tengo que mirar No ¡Ahí está! ¡Mira! ¡El lado tuyo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Una carga, que tenga un flash, ¿o hay... Yo me voy a sacar los peces Ehhh esa juega es de maricona Cuidado con el Juansu Casi tunea Game pa 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 No, mejor no Game pa 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 Mira pushar top Mira top, se esta muriendo Vamos Drago Va a llegar a la Lyune Va a la Lyune, habla de esta wey Ay Oh se mato Ah bueno LOL La risa La risa Mosa mi risa Me ha dicho otra costa Ah que bien Pero no Oh en todo caso Que es eso Ay No tengo la kate Que ganar esa wepa bronce Me mori Easy Que buena partida chiquillos Estoy seguro Estoy seguro Pero casi seguro que no saque ese Le da honor a mi support porque Tiene una q Saque ese menos Cerramos todo ese Menos el top Ay somos buenos, reportemos el top Yo la revuerto en serio No saco ese Muerte intencional Muerte intencional No saco ese Me dieron cajita Oh y saque ese map Ya, va a dormir Si Ehh Cherope колu Ah Que va Ke va Que vamos a dar, el misterio sabrá, después de de mí la noche